Va a ser nuevamente un año récord en exportación de trigo, cosa que nos pone muy contentos seguir avanzando en el crecimiento del país año a año. Y también nos parece importante destacar que las metodologías utilizadas para el seguimiento de este mercado han servido a dos ejes fundamentales de la política del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tienen que ver primero que nada y fundamentalmente con la seguridad alimentaria de los argentinos. Es decir, la política que se ha llevado en adelante ha servido para tener un abastecimiento completo del mercado interno en todo lo atinente al trigo y sus subproductos, todos los productos que se elaboran a partir de este grano. Así que ese es el primer rol fundamental. Y el segundo es seguir teniendo políticas que permiten transparentar el funcionamiento de la economía y que la exportación tiene que ver con un comportamiento tributario y de declaraciones frente a los organismos nacionales de seguimiento y control que permiten llevar adelante el programa de crecimiento con inclusión social para el conjunto de la economía. ¿Por qué resalto esto? Porque como hemos dicho muchas veces, el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner pone siempre acento en el conjunto de la población por sobre cualquier interés sectorial, pero al mismo tiempo atiende las necesidades y todos los planteos que se hacen desde todos y cada uno de los sectores sin perder de vista la visión de conjunto. La decisión de la señora Presidenta es la apertura de 2.700.000 toneladas de trigo para cerrar la cosecha 2010-2011, con lo cual esto coloca a este ciclo productivo junto con el 2004-2005 en el ciclo de mayor exportación de trigo que haya tenido la Argentina en la década. Esto va a sumar 11.100.000 toneladas de trigo. La cosecha 2010-2011 va a ser una cosecha de exportación récord nuevamente para nuestro país. De esta manera va a ser un ciclo trimestral de apertura de los estados físicos disponibles y en función de eso se toman las decisiones de la apertura de los saldos exportables. Yo vuelvo a insistir con esto y disculpen que seamos fanáticamente positivos en esto. Se habló tanto del trigo y la sorpresa que nos llevamos es que este año vuelva a ser un año de exportación récord en el ciclo 2010-2011. Es un motivo que tenemos para celebrar, incluso con la reserva de que hay algo más todavía que podríamos estar declarando al finalizar el ejercicio. Y lo bueno también, y como anticipo nada más, que la perspectiva de la próxima cosecha en general para lo que es la agricultura de nuestro país, está planteándose como una cosecha que va a ser récord y que va a superar los 100 millones de toneladas.